Esta vez ya no voy a rogarte Que te vas y que ya no regresas No es que yo haya dejado de amarte Tú bien sabes que mucho te quiero Pero ya me cansé de aguantarte De escuchar tus reproches y celos Tú no tienes amor para darme Y yo tonto que todo te creo Siempre estás que te vas y te vas Aunque no haya razón ni motivos Y yo sigo esperando tu amor O tal vez esperando tu olvido Ya no juegues con mi corazón O te vas o te quedas conmigo No es que yo haya dejado de amarte Tú bien sabes que mucho te quiero Pero ya me cansé de aguantarte De escuchar tus reproches y celos Tú no tienes amor para darme Y yo tonto que todo te creo Siempre estás que te vas y te vas Aunque no tienes amor para darme Aunque no haya razón ni motivos Y yo sigo esperando tu amor O tal vez esperando tu olvido Ya no juegues con mi corazón O te vas o te quedas conmigo Amigo 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 Gracias por ver el video.